Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Hablan las Paredes por Glovisión. Gracias por estar ahí, por permitirnos acompañarles en sus hogares y tener el honor de estar junto a ustedes. A ver, muchachas, en particular el tema de hoy va con ustedes. Entonces, hay formas y maneras en las cuales nosotros podemos interrelacionarnos una relación de pareja, pero hay puntos en los cuales simplemente mi mujer me molesta. Es tal cual el autor del libro que esta noche nos acompaña es Pedro Bastida, psicoterapeuta familiar y de pareja. Mi mujer me tiene pues muy, 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 muy molesto. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Guillermo. Gracias por invitarme y saludos a toda la gente que te sigue. Es un placer estar acá dispuesto a conversar sobre el libro. Háblame de cómo surge la idea. Sí, realmente es una expresión muy común en mi consulta y en la de los que hacemos terapia de pareja. Tanto los masculinos como las femeninas seguramente decimos así y peor que así. Sí, claro. De manera tal que es como recoger ese sentimiento e investigar sobre qué hay detrás. Eso fue lo que me propuse. Y el libro nace pues de esa inquietud. ¿Y qué descubriste que hay detrás de entonces? Muchísimas cosas. Por ejemplo. De lado y lado porque el libro, su título pudiera invitar a creer que está orientado solo hacia el lado masculino, pero no, porque son entrevistas prácticamente numéricamente iguales para el sexo femenino como para el masculino. Y de hecho, entrevisté a esposos y a esposas. A él le pregunté, como que a ti te preguntara, ¿por qué tú has dicho mi mujer me tiene molesto? Bravo. Muy bravo. Y a ella le pregunté, en sesión aparte y con el permiso de cada uno, ¿por qué tú crees que Guillermo diría de ti que tú le tienes muy molesto? ¿Y qué conseguiste? Muchísimas cosas. A ver. De lado y lado. ¿Qué es lo que molesta entonces a un hombre y a su mujer? Principalmente, hay muchas cosas, pero si tuviéramos que ordenar, el hombre de lo que más se queja es del control. ¿Del control? Del control, sí, del control que la mujer pretende ejercer sobre él, de la, de, pudiéramos entenderlo como coartar el espacio de movimiento, de libertad, de acción. El control también puede ser hurgar, espiar, someter, ¿dónde estás? ¿a qué hora vienes? Bueno, y por supuesto, por ahí se cuelan los celos, ¿no? Claro, claro. Pero en primera lista, en primer lugar de esa larga lista estaría el control. Pero la mujer controladora es una mujer insegura, ¿o no? Sí y no. Es que depende, fíjate, porque al ser una interacción, aquí entran muchos elementos. A ver. Cuando la mujer controla, por supuesto, fácilmente, uno puede pensar que es insegura, así lo es, pero también ocurre que muchas veces cuando el hombre no está en una relación donde recibe control, pues se desinteresa de la relación porque puede pensar, esta mujer no me quiere. No me presta atención. No me quiere, no me cela, ¿ves? Entonces cuando hay una mujer segura de sí misma que no ejerce esa potestad, ese control, bueno, no es una potestad realmente, sino ese ejercicio de vigilancia, de control, entonces el hombre pudiera desinteresarse. En su relación de pareja. Es muy llamativo eso, ¿no? Sí, sí. Pero a la vez el hombre se queja de ese control, pero al mismo tiempo, cuando lo recibe en exceso, porque aquí viene un asunto que pareciera haber una muy tenue división. Una línea muy delgada. Sí, y aquí entra, y fíjate lo complejo que es todo esto, esto se conecta con la infancia y es con la relación temprana de ese hombre con su madre. Con su mamá. ¿Por qué? Tú me dirás, ¿y de dónde viene esa conexión? Porque la mujer venezolana, latinoamericana quizá, más que identificarse como mujer, su identidad viene dada como madre. Y madre, según el respetable investigador venezolano, colega, quien envió saludos, el padre, colega, psicólogo, teólogo, filósofo, Alejandro Moreno, que han adelantado largas investigaciones sobre la familia popular venezolana, la mujer venezolana está más definida como madre que por otra cosa. O sea, entonces es madre siempre. Entonces termina siendo madre de los hijos, propios o no, y termina siendo madre del esposo. Y el esposo también juega a hijo. Entonces, ese juego madre-hijo permanece balanceado porque pareciera funcional y adaptativo durante un tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué lo hace colapsar? Y ahí voy a responder la pregunta que te dije ahora. Cuando la mujer traspasa un límite, una raya difusa que no está... Es decir, una línea imaginaria. Sí. Entonces, ahí es cuando el hombre se dice, esto se lo aguanto a mi madre porque es mi madre y madre a una sola. Ok, claro. Entonces, fíjate lo complejo, ¿no? Entonces, el hombre está dispuesto a tolerar ciertas cosas, pero cuando la mujer traspasa ciertas líneas, ciertos límites, el hombre dice, no, esto no me lo hace. ¿Qué es eso que traspasa a la mujer que le molesta al hombre? Dame un ejemplo. Un control excesivo. Ejemplo, fíjate, aquí se nos van a venir términos muy populares, pero son necesarios. A ver. Cuaima. Claro. Mapanare. Ajá, ok. Antes hablaban los jóvenes de Anabel, que es Anaconda y Cascabel. Sí, Anaconda y Cascabel, ajá. Mapanare, yo soy llanero y en el llano una Mapanare es una serpiente muy agresiva que es capaz de ir a buscar al hombre donde está, se lo lleva a golpes y va a ir a buscar al rival y le cae a golpes. Sí, yo conocí a una persona que de repente estábamos en pleno juego de softball, llegaba la mujer y decía, vente, vámonos, ya estamos jugando. Y el tipo se iba y se lo llevaba a su mujer y, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Y ese tipo de cosas pues realmente ocurren. Pero cuando eso pasa, entonces la relación de ese hombre con su madre, ¿cómo fue? Claro, ahí estamos, porque fíjate, al estar definido socialmente el papel de la mujer, su identidad, mejor dicho, más como madre que como mujer, es decir, siempre es mujer, porque si nace mujer ya es mujer. Claro. Pero la sociedad le endilga, le atribuye y la presiona para que sea madre, fíjate que en Europa u otras latitudes puede coexistir, una mujer puede ser mujer y no ser madre y no pasa nada, o a lo mejor hay presión social pero no como aquí, que ya antes de los 30 si no eres madre es una tragedia. Ya es otra cosa. Me entiendo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a seguir ampliando, además del control, cuáles pueden ser otras cosas que molestan al hombre justamente de su mujer. Quédate con nosotros, esto es Hala en las Paredes por Provisión, en breve estamos de vuelta contigo. Ya venimos. Chau.